Luis Almeida, quien sostuvo que han pasado cuatro años para que se fiscalice el accionar del contralor subrogante. También se refirió y también felicitó la actuación de la Comisión de Fiscalización, sin embargo, sostuvo es necesario fortalecerla. Buenas noches al pueblo ecuatoriano que nos escucha y nos mira. Este día hemos escuchado de parte de un exfuncionario de la Contraloría General del Estado expresiones de ética y de moral pretendiendo dar elecciones al pueblo ecuatoriano y a la Asamblea de cómo debe actuar un funcionario que está al frente de una institución tan importante. Los ecuatorianos que estamos siguiendo de cerca, jóvenes, niños, no escuchen esas expresiones y esos consejos de moralidad, porque quien debió cumplir a cabalidad con ese papel lo hizo a la inversa, desacreditando, deshonrando a una institución de las más preciadas que puede tener un país democrático como es la Contraloría, la Contraloría, custodio de los bienes, de los recursos económicos del pueblo ecuatoriano. Se ha pretendido descalificar a la Comisión de Fiscalización, pretendiendo hacer aparecer como que existe una vulneración de derechos, de que no se ha garantizado el debido proceso, de que se ha inobservado la seguridad jurídica, quiere hablar en derecho este exfuncionario, con mucho gusto vamos a hablar en derecho, porque así tenemos que aterrizar y en buena hora, colegas asambleístas que ya hemos centrado nuestra discusión, nuestro análisis, nuestro debate en los puntos de derecho de los cuales estamos obligados a hacerlo en este juicio político. Inicia este juicio político con la denuncia presentada por el colega asambleísta Juan Cristóbal Llorel. Hay un primer filtro que es el CAL que procedió a calificar este juicio político. Pasa la Comisión de Fiscalización y Control Político, de la cual formamos parte nueve asambleístas de diferentes tendencias y orientaciones políticas, pero nunca anteponemos nuestras posiciones políticas, sino el bien del país fundamentalmente. Se procedió a calificar y se les concedió en base al debido proceso los 15 días plazo para que presenten las pruebas de descargo y de cargo a las partes involucradas. Se aperturó los 10 días de prueba que se los evacuó con testimonios, con prueba documental. Y ya para terminar el informe se presentó el impase de que nadie puede ser responsable, ninguno de los colegas asambleístas de la Comisión de Fiscalización. Eso es actuar con responsabilidad, con seriedad. Posteriormente a ello se presentó el informe de posiciones, que es el que la semana anterior, el miércoles, el Pleno de la Asamblea conoció y se pronunció por unanimidad sobre el juicio político. ¿Cuáles son las causales para que el pueblo tenga contexto de lo que estamos debatiendo aquí en la Asamblea? La primera, que el funcionario Pablo Selly de la Torre ejerció el cargo sin soporte legal constitucional alguno. Sobre esto se ha argumentado varios temas. Y no nos conviene a nosotros a estas alturas el cuestionar o el avalar o el negar o quitarle el contexto constitucional y legal a las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Hubo un mandato y ese mandato fue ratificado por el pueblo ecuatoriano. En ese mandato se le está ratificando las funciones del ex contralor y posteriormente hubo una resolución interpretativa de parte de la Corte Constitucional en la que blindó las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Es decir, sobre este primer punto, sobre esta primera causal, no tenemos nada que hacer nosotros. No se puede justificar porque esto fue prácticamente constitucional y legalmente avalizado. Por lo tanto, esta causal, como bien decían los distinguidos colegas, sale de las causales que podemos nosotros argumentar como causal de juicio político. La segunda causal, incumplimiento de funciones al no haber determinados responsabilidades correspondientes en contra de la empresa Odebrecht. Aquí tenemos la primera razón de que se motiva el juicio político, porque siendo este funcionario el garante de velar por la contratación transparente que sea totalmente apegada a la Constitución y legal solamente para tapar sus irresponsabilidades, estableció presunciones de responsabilidades en contra de ciertos funcionarios y no lo hizo en contra de la persona jurídica Odebrecht, que es la principal responsable de esta debacle de corrupción en América Latina, porque todos los países han estado lastimosamente contaminados de estos actos de corrupción. Es decir, incumplió claramente su responsabilidad. Somos responsables por acción o por omisión los servidores públicos. Y aquí omitió la responsabilidad de establecer responsabilidades penales. Es decir, se configura claramente el incumplimiento de funciones al no establecer responsabilidades en contra de Odebrecht. Tercera causal, incumplimiento de funciones al haber inobservado procedimiento de control interno de responsabilidad de la entidad contratante con la empresa HDC Producciones. Aquí es más evidente todavía este incumplimiento de funciones, porque la autoridad que aprueba un plan anual de contrataciones y sus reformas, ¿quién es? Como lo dice la ley orgánica de contratación pública, es el funcionario responsable de la institución, es decir, el contralor o su delegado. Y si delegó, no le exime de responsabilidad porque tiene los efectos como que los hubiera realizado el mismo. Así lo establece el artículo 22 y el artículo 25 de la ley orgánica y del reglamento a la ley orgánica de contratación pública. Es decir, este funcionario para contratar con HDC Producciones permitió una reforma al plan anual de contrataciones que se lo hace en el mes de enero durante los primeros 15 días y lo que hizo es cambiar al final casi del año para justificar esa contratación de un millón 150 mil dólares delegando estas funciones. Él aparece como defensa a su favor de que él no firmó, de que él no contrató, pero es el responsable directo como máxima autoridad de la institución, el velar porque el PACSIA, el plan anual de contratación, se ancle al plan nacional de desarrollo y qué beneficios generó para la institución o para el país este evento de talentos musicales, de talentos culturales al que nosotros le respetamos y debemos apoyarles, pero no puede gastarse infamemente estos recursos económicos. Así es como se despilfarró estos recursos económicos, incumpliendo una función clarísima al no establecer un control interno de sus funciones. Cuarta causal. La interferencia en la competencia de la función electoral. Se pretendió a través de la presión a los vocales del Consejo Nacional Electoral bajo amenazas de destitución y bajo amenazas de sanción, eliminar u objetar la legalidad de los movimientos políticos, justicia social, Podemos, Libertad de Pueblo y Fuerza de Compromiso Social, desviando las principales responsabilidades que tenía que cumplir este mal funcionario, pretendió interferir en la función electoral. ¿Quién le otorgó esas facultades, esas atribuciones? No las tiene. Ahí hay otro incumplimiento de funciones. De igual manera, al pretender ordenar una auditoría informática en pleno proceso electoral, ¿cómo se puede concebir en un país democrático que una instancia diferente a quien tiene competencia exclusiva en materia electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, permita que se haga una auditoría ya pasando a la segunda vuelta electoral de elegir de presidente? Es evidente, entonces, que tenía direccionamiento para interferir en una función clara del sistema electoral. Por lo tanto, la última causal que se habla de delincuencia organizada, nosotros dejamos como Comisión de Fiscalización responsable y garante del debido proceso de seguridad jurídica, no pudimos analizar y calificar esto porque no es nuestra competencia. Es competencia exclusiva de los órganos judiciales, de la fiscalía y de los jueces. Vamos a ver cómo actúan y ahí sí nos corresponde estar permanentemente vigilantes al pueblo ecuatoriano en su totalidad de que hayan sanciones ejemplarizadoras para aquellos que pretendieron dañar la honra, la ética de esta institución. Solamente para citarles un caso adicional de alarma, que eso es preocupante, el un millón ciento cincuenta mil que se contrató con HDC Producciones, con Salcedo, como decimos acá en mi provincia del Carchi, es juego de niños. Lo que se hizo desvanecer con firma de Pablo Celi de la Torre, esa glosa con la empresa Conecel, claro, de telefonía móvil, de ciento doce millones de dólares. Eso es lo preocupante. ¿En base a qué se desvanece esa glosa? En base a unas pericias contratadas supuestamente por consultoras internacionales, pero pagadas por la misma empresa Conecel. ¿Quién defendió al Estado ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano? ¿Quién defendió nuestros intereses? Nadie. La misma empresa involucrada contrata con recursos de ellos mismos a quienes les vayan a dar diciendo que sí, que hubo un pago en exceso y por lo tanto esa glosa se desvaneció. Otro esquema que se utilizó en la contraloría es de que se delegaban dos, tres días en cargos temporales a funcionarios para nombrar los subcontralores encargados para firmar informes de desvanecimiento de glosas. Así lo manifiesta el ingeniero Nelson Dueñas, que fue obligado contra su voluntad a aceptar encargos para desvanecer glosas. Funcionarios de la contraloría que constan en el expediente evidencian que más de cinco mil millones de dólares se desvanecieron glosas en forma antitécnica. De un minuto, asambleísta. Con mucho gusto, muchas gracias. Es decir, que este mal funcionario de la contraloría, para parafrasear lo que mencionan popularmente, los pájaros disparando a las escopetas. Este pájaro de alto vuelo llamado Pablo Selly de la Torre debe estar en donde les corresponde a quienes delinquen. En una jaula en la cárcel de Cotopaxi, no en una cárcel, una jaula dorada como es actualmente la cárcel número cuatro. Habló en la mañana de que la asamblea pretende calcinar la honra de los funcionarios de la contraloría. Este mal funcionario es el que calcinó la honra de todo el país y del Ecuador, porque la mayor parte de ecuatorianos somos honestos al mismo tiempo que lo son la mayor parte de funcionarios de la contraloría. Ya no más funcionarios como este. Y tengamos cuidado de que en muchas instituciones hay más de este tipo de funcionarios. Hacia allá tenemos que orientar nuestras acciones sin persecución, con objetividad y con imparcialidad. Gracias, señor presidente.